Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto De rodillas hechas llagas que se postra al tirano De rodillas hechas llagas que se postra al tirano Quiero ser como el viento que recorre continente Y arrasar tantos males, estrellas rosas entre bocas Y arrasar tantos males, estrellas rosas entre bocas No quiero ser el verdugo que de sangre mancha el mundo Ni arrancar corazones que amaron la paz Ni arrancar corazones que buscaron la libertad Quiero ser hermano que la mano al caído Y abrazados verdiamente vencer mundos que ofrecen Y abrazados verdiamente vencer mundos que digo ¿Por qué vivir de engaños dolidos? De palabras que segregan veneno Acciones que martirizan al hombre Tan solo por tus caprichos dinero ¿Por qué vivir de engaños dolidos? De palabras que segregan veneno Acciones que martirizan al hombre Tan solo por tus caprichos dinero Tan solo por tus caprichos riqueza Af electrolytes que no se escuchan ¿Por qué vivir de engaños dolidos? ¿Por qué vivir de engaños dolidos? Córdoba Tan solo por ti Gracias.